Cuando yo más te quería Mujer de la vida mía Tu padre nos alejaron Quedé solito en la vida Aprenda de mi corazón Por tu cariño llorando Pero me voy a vagar Por desiertos y montañas Bajo las noches oscuras y azules Cielos nublados A ver quiénita te encuentre Por el camino lejano En caso que no te encuentre Cumplo lo que te he jurado De vivir arrepentido Entre sabanas y palmas Buscando tu amor perdido Sobre las flores y ramas Con las flores y ramas Es un error de tu padre al quererte separar de este amor tan puro y grande Porque mientras te ausente todo el resto de mi vida yo te seguiré buscando No importa que pase un tiempo diariamente peligrando en los montes más oscuros Pasando miles trabajos con tal que llegue a encontrarte estoy bien recompensado Pero si el día que te encuentre ya tienes otro a tu lado Con toda mi autoridad te arrancaré de su mano y toda la miel de mi beso se la entregaré a tus labios Gracias por ver el video Gracias por ver el video